qué calle es esta es la calle donde andamos wey esta calle es vanes vanes y la otra es green o sea algo así como que está verde estamos en la cruzada así es miren se dice no miren aquí estoy en san francisco no hay una uniformidad de hecho arquitectónica porque por un lado tenemos casas viejas de estilo victoriano pero por otro tenemos construcciones modernas y de todas maneras con todo y eso hay que tener prácticamente colonial con todo y eso no deja de ser interesante venir a una ciudad como ésta que ofrece pues muchos atractivos como son bla 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 que te vayas a ver allá la 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 cárcel a de estar aquí en el centro nino será pico allá entonces este las cárceles penales allá que vayas allá ante la isla de cómo se llama que es cual es un museo ahora en julio pues alcatraz alcatraz ahí te voy a ir a meter ahí no no ya no es cárcel entonces entonces por favor está hablando y mira amigos este no puedo hacer mi reporte porque este amigo está interrumpiendo siempre está interrumpiendo siempre por eso vaya que me tomaste en cuenta ey cállate chera picuaya men mira una ropa a eso sí miren y es una ciudad donde la gente te confundo a ti muestra su opulencia opulencia confort como le quieran llamar hace rato vi como ocho vehículos bueno esos pues carros de esa madre entonces este la cuestión es que es mucho el dinero en una ciudad como éstas es un sistema económico donde las cosas todo tiene un valor de de compra o sea un valor de uso y todo está impregnado de de ese ingrediente que es el dinero y el sistema de una manera u otra permite que haya cierta digamos infraestructura desde los bienes raíces hasta los medios de comunicación este los vehículos automotrices en fin de tal manera que los servicios por ejemplo puede ser saber en eso si son departamentos y y negocios no los vines por todos lados y es una ciudad que es tráficosa está muy conglomerada el día de hoy es sábado a poco sí así es la gente que no tiene pues retrospectiva no no tiene el léxico es una carrera es una carrera el léxico es como te puedes expresar de una forma correcta que pues va yo yo no puedo decir lo que es correcto y lo que es correcto yo no sé mucho de lengua nunca tengo que tengo una especial de lengua y literatura no y lo único que te puedo decir es que es 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 incorrecto ese adjetivo calificativo de decir de manera correcta no yo más bien doy otro tipo de de es una forma de expresarse correctamente el léxico bueno eso es la definición que da la gramática no 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 señor yo para mí a mí me voy a seguir el pinche por si yo es sorry que te madre tu vida la comunicación no es otra cosa de donde facilitar precisamente eso no el lenguaje el lenguaje sea funcional nada más y ya que funcione no a ver a ver a escuchar no sé para dónde vamos madre ok eso ubícate pues ok no me regañes mira ahí están los ahí están los carros esos los esos pues los eléctricos los eléctricos acá están los los rover esos carros que son que son emblemáticos de allá de los rovers si ahí estaban las rovers mira aquí va una no hable es más de mira aquí está la corte ahí está la corte y dios y vas a hablar de la mecánica y mira más allá tenemos que más tenemos pues es una cúpula entonces la cúpula miren esa cúpula seguramente debe ser algún alguna iglesia ese es el centro es el civic center ah algo así pues como ahí te van a procesar ah entonces no es un templo ya no ah ya está le dieron otro gusto es como la municipalidad ándale pues así como la presidencia municipal allá en México más o menos cuando estés ahí peleando es porque te quieren procesar ah y a mí por qué me van a procesar pues no digan los mensajes no no ay chingados esto sale sobrando ándale no no deformes la información si va a ser uno con ok hágalo bien ok chera picuayamén ok 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 aquí me quedo yo y y y miren que más hay hay todo esto farmacias este eso es un departamento es la es la esa es la municipalidad allí está la 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 después de gobierno sí son las oficinas de gobierno qué más qué más ahorita vamos a ir oh deberías de sacar un documental de la calle de la misión y esta es la forma de entender de expresar de dar a conocer a un documental un tanto diferente con qué pendejos ando lidiando sí exactamente o sea como un intelectual ve ve la cultura de un país de estos y obviamente tengo como comentario a alguien del pueblo a alguien pues que está medio silvestre entonces ahí está se ve bien se ve bien no se ve mal está bien es un tipo Capitolio por acá existe la costumbre de hacer ese tipo de construcciones aquí si quieres venir escuchando música de el luis davis si quieres venir a escuchar música es decir es como aquí mero lugar de cultura más acá tenemos edificios edificios y más edificios también hay muchos edificios aquí en Sao Resisto